Lo gana la visita, lo gana Alianza, lo gana 1 por 0, Ramón Quiroga, José Velázquez. Creo que en los últimos tiempos voy a poner una academia de arquero. Si querés ser mi socio, vamos y vamos. El arquero, Banana Ruiz, sabe dónde va a ir la pelota, pero se tira para arriba. Si sabe que la pelota venía al ras del piso, el arquero siempre tiene que ir al ras del piso. Si va arriba, se manda a su abogado. Pero el arquero adivina y le pasa por abajo, y es el primero para Alianza. Con la potencia del remate, más que nada, ¿no? Porque si no llega la jugada. ¿Se sabe que el coronado le va a pegar ahí? Así, efectivamente. Ahora, prácticamente...